Hoy en Salud Integral hablaremos de las hemorroides, cómo tratar las várices, y en la receta Couscous con verduras. Amigos, es un programa más de Salud Integral, y bueno, tenemos aquí la enorme satisfacción de estar con ustedes, y el enorme privilegio de poder platicarles acerca de cosas que son tan molestosas, tan invalidantes en ocasiones, y que como el famoso hígado, y pues es causante de muchos de ellos. Ay, qué desgraciado órgano. No, el hígado no es el desgraciado. El hígado es un pobre, la pobre víctima de todo lo que le metemos diariamente. Alcohol en exceso, comidas chatarras en exceso, azúcar en exceso, sobre todo de los embotellados. Y usted que pensaba que el hígado graso viene principalmente de la grasa tóxica, sí, una buena parte de la grasa tóxica, esa que viene en estos aceites, imagen tenemos acá de los aceititos estos, que son de muy baja calidad, pues sí, una buena parte de la causa del hígado graso son estos aceites, y sobre todo aquellos que comen mucho en la calle, en los puestecitos, en los antojitos y demás, que hay veces que es el aceite, ni siquiera de ayer, de antier, o sea, que lo van acumulando, y si lo siguen usando, pues porque como no tiene ningún sabor, sigue para servir, para hacer más y más empanaditas, panuchitos, garnachitas, y todo lo demás. Hay que tener presente de que sí es cierto, el hígado graso es causa de muchos problemas, pero que también, no solamente es por la grasa tóxica, tenemos acá el otro villano de la película, Paquetán es los embotellados, esa fructosa de maíz, ese jarabe de maíz, que es básicamente una sustancia química, es lo que produce la mayor cantidad de triglicéridos elevados, y de lo que llamamos el famoso hígado graso. Aquí tenemos un hígado bien bonito, otra imagen, ok, y tenemos un hígado graso, ya ves como está todo paliducho, color como si fuera, este, excremento, así, ya de un color muy muy feo, y que poco a poco ese hígado graso, se puede convertir en un hígado cirrótico, ok, bueno, ya vimos todo esto, pero el problema es que el hígado, sufre todos los días el embate de todo lo que le metemos, pero también hay una situación, él se venga de alguna forma, ¿por qué? porque cuando él está muy congestionado, muy saturado, viene algo llamado, eh, enfermedad, del primo, del sobrino de un amigo, ok, porque nadie dice, oye, yo tengo hemorroides, pues no, o sea, como que da pena decir, bueno, tengo las venas de mi colita saltadas, y aquí tenemos imagen de las hemorroides, tenemos hemorroides internas, que esta es la imagen que tenemos aquí, ahí se puede ver, que estas hemorroides, pues, está inflamadas internamente, todo lo que es la pared del recto, está inflamado, y, y, ¿por qué? porque son venas que están alrededor del recto, se le llaman venas hemorroidales, y normalmente cuando alguien, pues no tiene problemas de ese tipo, pues está planito, pero cuando están saltadas, empiezan a ver los dolores, las punzadas, los ardores, y en ocasiones también, hasta los sangrados, ok, ¿y por qué viene el hemorroides? pues, porque viene por muchas causas, la principal de ellas, es un hígado saturado, un hígado congestionado, ¿por qué? porque toda la sangre de esas venitas, que están alrededor del recto, pues, tiene que drenarse, aquí estamos viendo, cómo va la sangre, desde allá, hasta el hígado, pero si el hígado está muy congestionado, y muy saturado, esa sangre se va a quedar estacionada, no va a drenar también, esa es una de las principales causas, la otra es que tenga, esa persona, pues, venas, de muy mala calidad, en salud, se puede decir, ¿por qué? porque esa persona, pues, no come la suficiente cantidad, de, de productos naturales, para que tenga la suficiente cantidad, de vitamina C, la vitamina C, es básica, para que los vasos sanguíneos, tengan, un, buen estado de salud, si usted consume, vitamina C, al mínimo, pues, obviamente, va a tener problemas, en todos sus vasos sanguíneos, y entonces, tenemos aquí, como resultado, es que, las hemorroides, van a empezar a salir, tenemos otra imagen, donde las hemorroides, ya están, más, este, grandecitas, y, empiezan a salir, ya no están en la pared del recto, sino salen, por el ano, el ano, se puede decir, es la última parte del intestino, y, ese huequito, empiezan a salir, las hemorroides, en, hay diversos, diversos grados, hay hemorroides, que son, verdaderamente, muy grandes, aquí tenemos, algunas imágenes, de hemorroides, ya se puede decir, externas, y las hemorroides, pues, también, tanto las internas, como las externas, dan molestia, pero las externas, todavía un poquito más, pues, porque, no permiten, ni siquiera, que el paciente, se siente, sin molestia, sin, sin que le arra, sin que le duela, hay gente, que tiene que pasar una dona, para sentarse, en algunos asientos, para que esa dona, ese huequito, pues, quede al aire, el hemorroide, y no le esté presionando, entonces, tenemos, ahí, que, que, las hemorroides, es un problema serio, de salud, y, en el siguiente bloque, vamos a platicar, cómo poder, corregir, las hemorroides, la alimentación, es la clave, de una buena salud, aprende, a comer más saludable, con la guía nutricional, antiinflamatoria, del doctor, Giteras, es completamente gratis, si quieres conocerla, envíe un mail, a, Giteras59, arroba gmail, punto com, amigos, estamos platicando, en el bloque anterior, acerca de, todos los problemas, que nos da a veces, el hígado, pero también, lo que son las hemorroides, ¿no? Hemorroides, otra vez imagen, hemorroides internas, y, hemorroides, internas sangrantes, hemorroides externas, y hemorroides externas, también consangrados, o sea, y, los dolores, yo aquí tengo pacientes, que dicen, doctor, no aguanto, o sea, el dolor, no solamente es cuando defeco, el dolor permanece, en mi cuerpo, en esa zona, durante horas, o sea, no puedo ni caminar, ni sentarme, los piquetes son terribles, y aquí tenemos, pues una serie de soluciones, ¿no? Básicamente, lo primero es cambiar la alimentación, una alimentación, en donde el intestino, esté, muy liberado, de lo que son, harinas, azúcares, lácteos, excesos, excesos de sal, y de levaduras, todo eso va para afuera, y muchas, muy buenas verduras, sobre todo verduras al vapor, o sea, lo que son, calabacitas, chayotes, camote, papa, todo eso, ayuda, siempre y cuando, se consuma, de una forma, que aquí, diariamente, en la clínica, les explicamos, a todos los pacientes, cómo deben consumirlas, bueno, ok, eso es cambio, la alimentación, eso es básico, obviamente, un paciente, que tiene hemorroides, muy fuertes, y no hacemos cambio, en eso, pues obviamente, va a tener, pues, bolos fecales, duros, va a tener, bolos fecales, grandes, voluminosos, como piedra, y obviamente, cuando pasan por ahí, pues, así que, que el dolor, y las molestias, son terribles, bueno, entonces, cambio la alimentación, ok, si, pero, aún cambiando la alimentación, el paciente, sigue con molestias, y sigue con, con punzadas, y sigue con ardores, y sigue con hemorragias, o sea, sangraditos, eh, cómo hacer, para que esto, vaya, disminuyendo, pues, tenemos aquí, algunas plantas medicinales, para el hígado, una de las principales, es, imaginen, del boldo, ok, es una planta, que se debe tomar, solamente una vez, en ayunas, y ayuda muchísimo, a descongestionar el hígado, otra planta, que también, puede ayudar muchísimo, a, que descongestionar el hígado, es el diente de león, otra imagen, que tenemos también, es del cardo mariano, o sea, muchas veces, viene a las plantitas, estas, ya en tintura, y ayuda muchísimo, tanto el diente de león, como el boldo, como el cardo mariano, y la otra, también, es, y que nos da, muy buen resultado, un resultado, se puede decir, que en horas, o cuando, en pocas horas, ya empieza a haber, cambios, en los síntomas, es, y que, y que van a, se puede decir, a ayudar al cuerpo, de una forma, desde la raíz, pues, es, con la homeopatía, la homeopatía, tiene, pues, una, larga lista, de medicamentos, que se vienen usando, desde hace más, de 200 años, mucho, antes de que, existieran, los laboratorios, estos, modernos, se preparaba, en los antiguos, laboratorios, homeopáticos, una serie, de tinturas, y de diluciones, de diversas plantas, que, van a ayudar, tremendamente, a que, esas molestias, se vayan, bajando, 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 hasta que desaparezcan, por completo, una de las principales, es, el castaño de indias, aquí tenemos la imagen, del castaño de indias, es el, Aesculus, hipocastano, bueno, ese es uno, de los principales, que nos ayudan, para la congestión, del hígado, o sea, una vez, ese medicamento, ayuda a descongestionar, al hígado, obviamente, al descongestionarlo, esa enorme base, que tiene llena de sangre, empieza a pasar la sangre, mucho más fácilmente, y se descongestionan, las paredes, de las venas, hemorroidales, que están dando, las molestias, otra maravilla, que tenemos, es, el llamado, jamamelis, o, este, que también le llama, la, 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 la escoba de la bruja, por la forma, que tiene, la planta esta, es una de las plantas, más usadas en Europa, desde hace siglos, y se sigue usando, el jamamelis, el jamamelis, sobre todo, va a estar indicado, cuando el paciente, tiene, dos cosas, ardores, y, sangrado, hemos quitado, sangrados, no solamente, del recto, sino, del estómago, del intestino, y hasta, en ocasiones, de la matriz, con, el llamado, jamamelis, esta plantita, maravillosa, que hay que ver, obviamente, aquí chequeamos, a que dilución, le va a mejorar al paciente, o si la necesita, en tintura, en dilución, cuantas veces al día, es una planta, de lo más útil, para, el, las hemorroides, con, sangrado, y ardor, pero tenemos otras también, tenemos otra llamada, la paeonia, que es, híjole, la paeonia, sobre todo, es ya cuando, la hemorroides, empieza a hacer, fisuras en el recto, o hay fístulas en el recto, la paeonia, es otra de las maravillas, que nos da la naturaleza, y que, hemos visto, fisuras y fístulas, que no se arrancan nada, después de tomar, 15, 30 días, la paeonia, de una forma, muy continua, y con un cambio en la dieta, podemos hacer, que fisuras y fístulas, anales, se vayan reduciendo, hasta que desaparecen, por completo, vamos a tener, más de lo que es, la, estos, problemas, de las venas, en el cuerpo humano, después de esta pausa, la estabilidad, de los pacientes, depende, no únicamente, de la salud física, la inclusión, de tratamientos, complementarios, es la unión, de la medicina, convencional, y la medicina, alternativa, con más de 30 años, de experiencia, y más de 20 terapias, como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica, yosonoterapia, el doctor, yiteras, te ayuda a recuperar, tu salud, para mayores informes, comunícate al, 981 15, 491 12, o, 981 12, 047 15. Amigos, ya de regreso, tenemos pues también, no solamente, el problema que hay, de las hemorroides, es por mala alimentación, o por problemas, de tipo, de las venas, sino que también, hay una carga genética, hay gente que padece, de las venas, hay gente que come de todo, hace de todo, y nunca, le va a salir un hemorroide, ni una varice, porque, Dios le dio, o sus papás, le dieron, un muy buen, genoma, de todo lo que es, la salud vascular, pero hay gente que no, hay gente que tiene, padecimientos muy serios, en venas, y hay gente que padece, mucho de las varices, aquí tenemos, diariamente mínimo, un paciente, que viene con, neuroangiosis, o sea, o con vasculitis, que quiere decir, que los vasos sanguíneos, de sus piernas, sobre todo, de sus tobillos, de sus pies, de sus pantorrillas, y alrededor, de la rodilla, nada más, se le toca, tantito, lo que es, ahí sí que la carnita, y vienen unos dolores, muy fuertes, ok, pero usted, obviamente, todo esto, puede mejorar muchísimo, con los tratamientos, que aquí hacemos, que vamos a hacer, que vamos a hacer, con esos pacientes, que tienen estas varices, pues les ponemos, ozonoterapia, eso también sirve, también a la gente, que tiene hemorroides, obviamente, introduciendo el catéter, con mucho cuidado, la sonda, con mucho cuidado, la sonoterapia, es casi una, garantía, de que en pocos días, ese paciente, que tiene, torres muy fuertes, tanto hemorroides, como de varices, se le va a quitar, no se le va a aliviar, se le va realmente a curar, obviamente, tiene que ser, varias sesiones, de ozonoterapia, para que logremos, esta, este, este resultado, pero lo que usted no sabe, es que, no solamente, con ozonoterapia, podemos ayudar, esto, es ozonoterapia, homeopatía, nutrición, hidroterapia, todo esto combinado, va a ser que el paciente, en pocos días, diga, ah, por fin, me siento bien, porque es horrible, la sensación, de tener, algo, ahí, en esa zona, que es tan sensible, del cuerpo, que es la región, del recto, y del ano, pero el problema, también, de las varices, y demás, es que, no solamente, están en las piernas, puede haber varices, esofágicas, que la gente, que ya tiene cirrosis, pero hay gente, que, viene conmigo, y me dice, estoy bien, voy bien al baño, pero, tengo un dolor, permanente, en mi abdomen, me tocan, así, hasta tantito, y siento ardor, siento dolor, estoy adolorido, digo, ¿tiene usted cólico? No, ¿está extrañido? No, ¿tiene diarreas, o algo así? tampoco, y entonces, pero estoy adolorido, y ahí viene, algo que, que a lo mejor, por primera vez, usted en la vida, lo va a escuchar, pero que aquí, hemos visto, que, que sí existe, y que se llaman, varices mesentéricas, aunque usted no lo crea, aquí, abajito, de la piel, del abdomen, hay una enorme cantidad, de vasos sanguíneos, que se llama mesenterio, está, ahí está el peritoneo, el mesenterio, los epiplones, en fin, toda una serie, de capas, que hacen que se protejan, los intestinos, pero todo está lleno, de vasos sanguíneos, y hay personas, que tienen tanta sensibilidad, o tanto genoma, de deficiencia, vascular, que, tiene también, varices, a este nivel, aunque no le broten, pero está, adolorido, obviamente, se le da tratamiento, para varices, y, en pocos días, ya, el paciente, siente, un gran alivio, y hay otras varices, que igual, pocas veces, las tenemos en cuenta, que vamos a ver, lo que es una pelvis, una pelvis, viéndola desde atrás, viéndola desde lo que son, los glúteos, la región lumbar, y ahí, entre los glúteos, y la región lumbar, vamos a imaginarnos, una franja, y, ahí, hay gente que dice, no aguanto el dolor, ahí, me tocan, me muevo, me paro, y me duele, horrible, ya la checaron, ortopedista, ya vieron si hay problemas, de columna, de nervio siático, de hernias, de disco, no tiene nada, sin embargo, la tocan aquí, y está terrible, esos amigos, se llama, varices, pélvicas, o sea, en todo el cuerpo, hay vasos sanguíneos, pero ahí, en esos pacientes, las varices que están, a ese nivel, los vasos sanguíneos internos, están inflamados, y obviamente, les duele terrible, pero terrible, con que lo podemos solucionar, con algo, muy similar, tratamiento, de lo que son, las hemorroides, o las varices de las piernas, y con ozonoterapia, haciendo ozonoterapia, cambio en la dieta, y homeopatía, en pocas semanas, en muy pocas semanas, el paciente, se ve liberado, de estos problemas, tan pero tan serios, y que nos ocasionan, pues ahí sí, que una vida, no muy placentera, hasta aquí, este segmento, con aquí detalles, ya saben, pueden mandar mensajitos, y o correos, y con todo gusto, se los contestamos por acá, hasta pronto, en un programa más, aquí, en salud integral. La alimentación, es la clave, de una buena salud, aprende a comer, más saludable, con la guía, nutricional, antiinflamatoria, del doctor Giteras, es completamente gratis, si quieres conocerla, envía un mail, a yiteras59, arroba gmail, punto com, y bueno, tenemos una receta, que bueno, les va a encantar, porque es algo, que bueno, tenemos ya, hecho desde hace tiempo, y pues aquí, están algunas cosas, que vamos a hacer, es un guisadito, muy sencillo, de verduras, y, pero que lleva, una base, de un, de una sémola, de trigo, que se usa mucho, en el norte de, de África, en Marruecos, en la, en toda la parte, de Arabia, de Persia, de lo que es, Líbano, y se llama Cuscus, que ese es un, es un granito, así, aquí lo tenemos, es como, un arrocito, es un arrocito, casi exactamente, lo venden, ahí lo dice, Cuscus, ustedes lo pueden, venden en cajitas de esto, ahí vienen las instrucciones, en el paquete, y lo pueden poner, o sea, lo pueden hacer, muy rico, le pueden poner cebollita, y mantequilla, y perejil, y, y aquí pues, ya lo tenemos cocido, y entonces, aprovechamos y le vamos contando, qué es lo que vamos a utilizar, para que ustedes vayan anotando también, y vayan a buscar, y puedan hacer la receta, junto con nosotros, vamos a estar utilizando, papa, alguna verdurita, es que esto también puede ser a elección, en este caso, nosotros elegimos esta, para esta receta, pero vamos a estar utilizando, papa, el zucchini, como se conoce en mi país, o también aquí calabacín, zanahoria, garbanzo, ajo, cebolla, y ya los condimentos, que ustedes quieran utilizar, como siempre les decimos, ya sea sal, pimienta, o aceite de oliva, aceite de oliva, o el aceite de su preferencia, y bueno, aquí tenemos, los ingredientes básicos, de cualquier sofrito, que es ajito, y cebolla, y ya pusimos aceite de oliva, aquí en la sartén, que está caliente, y ahí va para allá, para que se vaya calentando esto, y recuerden, bueno, nosotros allá, en la clínica que tenemos allá, en la avenida central 103, pues, a todos los pacientes, que nos llegan, no solamente lo vemos, desde el aspecto físico, físico, la enfermedad, sino que también, tenemos que ver, cómo está alimentado, cómo están sus huesos, cómo está su columna, cómo está su cadera, qué tanto sobrepeso tiene, qué tantos problemas emocionales, tiene también, que todo va de la mano también, todo va de la mano, entonces, el hecho de que hagamos este programa, y demás, es precisamente, como una medida de asesorías, de que la gente vaya aprendiendo, que no solamente la ensalada, es jitomatito, y lechuga, y rabanitos, no, no, hay muchísimas formas, de hacer unas maravillas, con la, con las verduras, la cuestión de la salud vital, la salud física, va de la mano, con esto, quizás nuestra principal preocupación, debería ser, en el ser humano, qué vamos a comer, qué vamos a ayunar, qué vamos a cenar, y no, lo dejamos ahorita, a ver qué cae, a ver dónde me he hecho una tranca, a ver dónde me he hecho unas galletitas, a ver dónde me he hecho un panuchito, o sea, lo que caiga, está bien de vez en cuando, estoy de acuerdo, pero un gustito, pero más que nada, tenemos que preocuparnos, por ver qué, qué vamos a, a estar en el día a día, incorporar como que ciertos hábitos, que se nos hagan, justamente como dice la palabra, un hábito, que ya no sea como que lo tenemos que pensar tanto, sino que son cosas que realmente, ya encontramos en nuestro refri, que lo vamos a poder utilizar fácilmente, inclusive, acá el doc nos ha recomendado muchas veces, de tener ya inclusive, la verdurita cortada, y eso te saca del apuro, en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, es tener las verduritas cortadas, en un ratito libre que tengas en el fin, ya las tienes preparadas, para todas las semanas. Si tienes, puedes tener para dos, tres días, un poquito de, calabacina, de hongos, de champiñones, de muchas cosas, entonces realmente, esto es una, una delicia, el poder tener, más que nada, se nos simplifica, aquí ya le vamos a echar, y el compuesto cocina, si mal no recuerdo, como el arroz, ¿verdad? se hierve, si se hierve como el arroz, se le puede echar, una cucharadita de mantequilla, o le puede echar aceite de oliva, aquí ya le estamos echando, los ajitos, y, o sea que tiene, más o menos, como 20 minutos de cocción, ¿no? aproximadamente, como tiene el arroz, aproximadamente, no, quizás es un poquito menos, porque si está un poquito más, más chiquitito el grano, exacto, los ajitos, ya están listos, aquí la ceboll, sal y la pimienta, ¿cómo se siente el olor, a los ajitos? es impresionante, la mezcla del ajo, con el aceite de olivo, es una cosa espectacular, que enseguida, aromatiza, como si incendieses una vela, exacto, y estamos ahí, pues dándole, a este sofrito, realmente, queremos que se cocine, muy bien, ojalá ya en un futuro, puedan, como que sentir también, no solo vernos, a través de la pantalla, sino también poder sentir, los olores, que nosotros estamos percibiendo, ahora, porque realmente, a mí se me está aguando, a la boca, estoy esperando, a que salga este platillo, porque me lo quiero hacer, devorar, exacto, huele muy delicioso, exacto, lo tenemos ahí, bien sabroso, bien, bien, ya está soltando, todos sus jugos, lo que es la, la verdura, entonces, lo que vamos a hacer, es simplemente, colocar un poco, del cuscús, nos tenemos ahorita, unos cuantos minutos, dos, tres minutitos, para que, esto, termine, o sea, a una persona, le vas a, no, le vas a poner todo, simplemente, le pones una camita de esto, y entonces, esa camita, ya, el garbanzo, ya está cocido también, ese ya está cocido, una, el garbanzo, es otra de las maravillas, que, poco, poco usamos, ahora también le puedes poner, si quieres, un chorritito, de aceitito de oliva encima, o cuscús, le puedes poner también, un poquito de sal y pimienta, entonces, esto, es solamente, una comida muy completa, obviamente, si ustedes quieren, meterle, algo más de proteína, o sea, pollito, pescado, lo que ustedes gusten, no hay problema, o sea, pero ya le metieron verduras, aquí la idea, no es que ustedes, hagan vegetarianos, sino que, siempre introduzcan verduras, en su día, que es lo que más le cuesta, a la gente, a la gente, sobre todo a los chicos, que no les gusta tanto, o sea, de repente, buscar estas alternativas, de recetas, a los chicos, y no tan chicos, porque voy a ir a quemar, a una amiga nuestra, que no es muy fanática, de las verduras, pero poco a poco, acá la vamos convenciendo, con diferentes recetas, exacto, pues aquí ya le ponemos, un poquito, de esta, de este exquisito, sufrito de verduras, ya tiene el ajito, ya tiene sal, pimienta, entonces, se lo colocamos acá, y aquí le podemos poner, hasta un huevito duro, un pedazo de, de pechuga de pollo, y después de esto, pues ya nada más le ponemos, también, unos poquitos de garbanzos, encima, y ya tenemos un platillo, bien sabroso, se lo puede usted llevar, hasta la oficina, se lo puede usted consumir, desayuno, comida, cena, en cualquier momento, aquí no hay nada de que, ay esto como que no pega, si pega, en serio, y los garbanzos le dan esa crocancia, porque capaz que como que, uno está acostumbrado, de repente a la carne, entonces el garbanzo, le da como que esa crocancia, que nos necesitamos, para masticar algo, verdad, si definitivamente, y bueno gente que me va a ver, con problemas de ciática, problemas de columna, de artrosis en las rodillas, con problemas de diabetes, todo lo que tratamos allá, obviamente a todos, se les da una guía nutricional, a todos se les da, un análisis nutricional, porque, porque si no va de la mano, la nutrición, con la, con el tratamiento, no estamos haciendo, realmente nada, no van a ver los resultados, exactamente, exacto, pues muchas gracias, Vero, no, 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 nosotros esperemos, que nos volvamos a ver pronto, que me vuelve a invitar, aquí el doc, para comer otra de sus exquisitas recetas, y recuerden también, ustedes replicarlas en sus casas, y compartírselas a la página del doc, a todas sus redes sociales, que van a aparecer ahí en pantalla, y también tiene su blog personal, ahí también, donde pueden, Exactamente, y tenemos los teléfonos en pantalla, el 981-154-9112, el 981-120-4715, estamos ahí en la avenida central 103, para servirle a usted, desde hace más de 30 años, muchas gracias. Nos vemos.